Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy Numi y hoy te traigo un vídeo súper interesante porque vamos a hablar de cosas que se dan por eso en One Piece. No vale decir Luffy va a ser el rey de los piratas, Zoro va a cumplir su sueño, el otro no sé cuántos. Vamos a hablar de cosas que la comunidad da por hecho que van a pasar. No específicamente hablando de sueños, sino cosas que todos pensamos que son seguras que van a pasar, pero que no sean tan tan claras como que el protagonista acabe la serie cumpliendo sus sueños y es que lo hace, o cosas así, ¿vale? Cosas que adivinamos o pensamos que van a suceder pero que no estamos seguros de ellas, por mucho que demos por hecho que sí. Es un lío, ya lo sé, pero vamos con la primera de todas, así que comencemos. El origen de las Akumonomi. Creo que esto es algo que damos por hecho en toda la comunidad porque todos sabemos que el poder más relevante y más llamativo de la serie son las Akumonomi. También tenemos el Haki, el cual está cobrando muchísima importancia y sobre todo en esta recta final de la serie, pero las Akumonomi son el principal atractivo, tal y como digo yo siempre, son lo que llama la atención, cuál será el próximo villano, qué Akumonomi tendrá, seguro que es súper poderosa, y conocer el origen de estas frutas del diablo, creo que es algo súper necesario, algo que todos damos por hecho en la comunidad que va a explicarse, que Oda tiene algo preparado para esto, y se va a dar una explicación sobre de dónde salen las Akumonomi, cuál es su origen, por qué dan poderes, por qué pueden replicarse, de alguna forma medio fallida con las Zoan y todo eso, de alguna forma en el manga se nos habló un poquito sobre esto, no voy a hacer spoilers, tranquilos, pero en el manga se nos comentó algo sobre las Akumonomi, si eres lector del manga lo sabrás, porque en el último arco se mencionó algo sobre esto, pero está más que claro y todos damos por hecho que algún día el origen de la Sakumonomi será revelado y será más que interesante. Segundo, GARP se volverá bueno, entre muchas comillas, ¿vale? Yo creo que es algo que va a suceder seguro, también lo he escuchado de mucha gente que cree que sucederá, que da por hecho que esto va a ocurrir, que GARP se volverá bueno y dejará al gobierno mundial, a la marina y a toda esta gente tirada. Poco a poco en la serie se te va diciendo que aunque los marines parecen los buenos, ¿no? En realidad no lo son, hay gente buena dentro de los bandos malos que en teoría son los piratas y hay gente mala dentro de estos bandos buenos, en teoría, que One Piece estaba mostrando, la marina siempre quedaba como la buena para la gente y luego viendo la serie has descubierto que hacen cosas horribles, al igual que gobierno mundial. Por lo tanto, personajes como Kobe, que se ven tan buenos, que se ve que quieren ayudar, que son buenas personas, no encajan con la marina y son los encargados de cambiarla el día de mañana. Al igual que todos pensamos que GARP algún día se volverá bueno entre comillas y dejará a la marina y si GARP ya estuvo en duda cuando pasó lo de Ace, su nieto, al que tanto quería, si Sengoku lo llega a soltar pues hubiera acabado con Akainu, ya tuvo un momentazo ahí en Marine Force en el que todos sabemos que dudó si traicionara a la marina por su nieto, si traicionara toda su carrera como héroe de la marina por salvar a su familia, tanto a Luffy como a Ace, pues creo que la comunidad se da por hecho que algún día ocurrirá que GARP se volverá a ver en una situación como esta, de tener que elegir entre su trabajo de toda la vida, lo que su justicia dice que tiene que hacer con la marina o salvar a su familia. En algún punto se verá, ya sea por su hijo Dragón siendo enfrentado a gobierno mundial o por su nieto Luffy visto en aprietos al enfrentarse a gobierno mundial en el que GARP tenga que hacer algo, un poco como la escena de Luke y Darth Vader, ¿no? Y de estas cosas que se dan por hecho yo creo que sería de las más bonitas y que GARP al final deje su convicción de tanto tiempo en la marina por mucho que haya trabajado en ella con sus convicciones para salvar a su familia. No lo hizo con Ace en Marine Force, pero sería bonito que de alguna forma se redimiese de esa decisión y lo haga en un futuro. Número 3, conocer a la madre de Luffy. Así es, volvemos con Luffy, volvemos con los Monkey D, porque tenemos que seguir hablando de la familia de Luffy y algo que todos damos por hecho es que la madre de Luffy en algún momento aparecerá y será un personaje relevante. Si no me equivoco, hasta el creador de la obra ha comentado sobre esto en el pasado y todos pensamos que la madre de Luffy va a aparecer en escena y va a ser un personaje hiperrelevante. El padre de Luffy es el líder de los revolucionarios y su abuelo, el héroe de la marina, uno de los marines más fuertes que ha existido de que ya hemos hablado ahora mismo. No sería para nada raro que Luffy continúe teniendo una familia súper rara, súper poderosa y súper relevante para la historia de One Piece y para el mundo de One Piece. Por lo tanto, ya hay gente diciendo que Im es la madre de Luffy directamente, lo cual sería súper relevante y súper chocante, la verdad. No te voy a mentir, sería una locura. Pero está claro que sea Im o sea Pepita, la madre de Luffy va a ser hiperrelevante para la historia, es un gran misterio del que vamos a saber en un futuro seguro. Así que todos damos por hecho que la madre de Luffy va a ser un personaje relevante y la vamos a conocer, obviamente. Punto número 4, la tripulación de los Mugiwaras versus la tripulación de Kurohige. Todos lo damos por hecho porque desde hace años, desde hace ya muchísimos años, por cierto, después de Marine Force, imagino, todos damos por hecho que la tripulación de los Mugiwaras se va a enfrentar a la de Kurohige. Y todos hemos hecho nuestras cábalas en plan de, vale, pues este se va a enfrentar a este, Luffy versus Kurohige, obviamente. Zoro, ¿qué rival tendría? ¿Cuál es suficientemente poderoso como para enfrentarse a Zoro en la tripulación de Barba Negra? ¿Será Siryu porque es espadachín, no? Pero bueno, se puede hacer invisible al igual que Sanji, entonces Sanji quizás quiera enfrentarlo porque tiene su habilidad, la que tanto ha querido siempre. Hay un montón de dudas, así que yo creo que todos damos por hecho que en algún momento de la serie, al igual que Luffy va a pelear con Kurohige, sus dos tripulaciones van a pelear como si fueran un arco normal de este contra este, este contra este, como pueden ser los Mugiwaras en Enes Luby, cada uno con su pareja peleando, o en la isla Jojin, ya me entendéis. Cada Mugiwara va a tener su pareja de baile, van a pelear uno contra uno seguramente y va a estar súper interesante y es algo que todos damos por hecho. Vamos con el punto número 5 y es que Enel va a volver. Sinceramente esto lo pongo porque es algo que veo mucho por ahí en la comunidad, entonces estoy hablando de cosas en general, no cosas de mi pensamiento, que yo creo que van a pasar o que doy por hecho que van a pasar. Vais a flipar con la última porque es la más clara, vamos, la que más damos todos por hecho, pero muchísima gente da por hecho que Enel va a volver. Ya hay varios villanos que han vuelto a aparecer tras ser derrotados. Obviamente Baggy, el cual tiene una historia mucho más importante. Esto también se piensa de Doflamingo aparte de Enel, pero bueno, Doflamingo está más reciente, pero está claro que la gente piensa que Enel va a volver, volverá a pelear con Luffy, quién sabe. Esto se ha dicho sobre otros villanos de One Piece que han acabado apareciendo de nuevo, apareciendo bastante, ya puede ser Gekko Moria aunque no sea peleando con Luffy, Baggy, Crocodile y otros personajes muy relevantes. Así que sea por supuesto, al menos en la comunidad, que Enel volverá a aparecer en One Piece porque es un personaje que llamó mucho la atención de la comunidad, de los fans. Hay muchos villanos de One Piece que han vuelto a aparecer y sobre todo también se piensa por la gran importancia que tuvieron esas portadas tan famosas del manga de las que se ha teorizado tanto. O sea, una sola portada del manga en la que aparecía Enel, en la luna y todo eso, pues dio para hacer un millón de teorías que se siguen sosteniendo sobre esa imagen. Así que bueno, de alguna forma Enel podría llegar a ser relevante en un futuro. Yo digo que no estoy totalmente de acuerdo, pero en este vídeo hablo en general, así que la comunidad da por hecho que Enel volverá. Vamos con la sexta cosa que todos damos por hecho que sucederá, y es que Ace va a ser vengado, ya sea por Luffy o por Sabo. Y ha quedado todo muy bien porque encima ha rimado. Todos lo damos por hecho, todos sabemos que va a pasar, Ace será vengado, no puede quedar impune todo lo que pasó. Ese momento en el que se nos encogió el corazón porque inevitablemente todos queríamos que Ace siguiese con vida después de todo lo que vimos sufrir al protagonista para salvar a su hermano. Muchos de nosotros lloramos cuando sucedió este momentazo de One Piece y está claro que Ace algún día va a ser vengado. Desde que ocurrió no se ha nombrado mucho sobre el tema, Luffy ha pensado en Ace alguna vez, en el opening 14 se le ve empujando a su hermano a continuar con su sueño pese a haber muerto, pero todos sabemos que aunque no se hable del tema, encontrándose Luffy más tarde en Dressrosa con Sabo, sabiendo que su otro hermano está vivo y que luego encima se hizo con los poderes de la mera mera, todos tenemos bastante claro que uno de los dos, o quizás los dos a la vez, lo cual sería muy bonito, van a pelear con Akainu y van a vengar a su hermano Ace. Esto todos lo damos por hecho que pasará, no sé si será Sabo ya realmente quien se enfrente a Akainu directamente y que Luffy no tenga nada que ver, no sea partícipe de esta venganza, yo hoy por hoy pienso que pueden ser los dos a la vez, o uno de los dos, pero para mí la opción más factible, ahora que sabemos cómo pelea Sabo y que no perdona la vida de a quien se enfrenta, como vimos con Jesús Burgués, creo que Sabo sería el encargado de vengar a Ace y quizás acabar con la vida de Akainu incluso, el jefe de la marina. También quieras o no, Sabo es el segundo de los revolucionarios, entonces acabar con un cargo tan importante, bueno, o el más importante en teoría de la marina, tendría mucho sentido y quizás sea Sabo el que tenga que acabar con la vida de Akainu o vamos, vengar a Ace y encima utilizando su akumu no mi, la mera mera no mi, frente a Akainu, lo cual sería precioso. Que lo hiciese Luffy, que sufrió muchísimo frente a los ojos de Akainu, pues estaría muy bien, pero que lo haga Sabo, el cual no pudo hacer nada por intentar salvar a su hermano porque había perdido la memoria, también sería precioso y se podría redimir después de todo ese tiempo en el que no pudo ayudar por no tener memoria, después de sufrir un shock al recordar todo y ahora con su akumu no mi y todo, pues sería precioso. Y por último, la más clara de todas, la número 7, que sería que Kurohige va a matar a Shanks. Creo que es lo que más se da por hecho en toda la comunidad, en serio, creo que todos pensamos que cuando Luffy llega a Laftel, o por ahí más o menos, a una de las islas cercas ya de encontrar a One Piece, se va a encontrar con que Kurohige ha peleado con Shanks y por supuesto fuera de cámara, porque si no no hay forma, Kurohige gana toda su pelea fuera de cámara, Kurohige habrá vencido a Shanks y estará a punto de matarle. Y que de alguna forma, esto lo digo porque es en general, no lo toméis como que si no estáis de acuerdo no pasa nada, esto es algo que yo pienso y por lo que yo he visto en opiniones por internet durante muchos años, es algo que se piensa que va a pasar, no hace falta que estés de acuerdo porque quizás ni pase, estamos hablando de quizás, pero muchísima gente da por hecho que cuando Luffy vaya a devolver el sombrero a Shanks, se va a encontrar con que Shanks está ya dando sus últimas palabras para despedirse de Luffy, que le hará el sombrero en una imagen muy bonita, algo muy icónico, pero que Shanks va a morir. Cuesta mucho de creerlo, sabiendo la fuerza que tiene Shanks, sabiendo que es un Yonkos de hace muchos años, muy poderoso, y cuesta creer que alguien va a derrotar a Shanks, aunque sea el mismísimo Kurohige. Pero por lo general, esta teoría habla de que Kurohige será el que venza a Shanks y lo derrote y lo mate, o lo deje medio moribundo para que Luffy tenga esas últimas palabras con él. Sé que es bastante radical, pero es que creo que es algo que he visto durante tantos años que me apetecía hacer el vídeo solo para hablar de este momento, porque todos damos por hecho que pasará. Y yo en este barco sí que me subo, y creo que Shanks va a morir, y creo que Kurohige va a ser el culpable. Además de ser el responsable a medias de la muerte de Ys, por capturarle y todo eso, será el responsable de que Luffy vea como su ídolo en la piratería, por así decirlo, la persona que le animó y motivó a ser pirata, sobre todo con la promesa del sombrero, muere frente a sus ojos por culpa de Kurohige. Animando mucho más que Luffy y Kurohige se peleen en un futuro, quizás cerca del Outtail para ver quién es el rey de los piratas, pero lo importante es que de alguna forma todos pensamos que esto puede llegar a ocurrir, se da por hecho, así que bueno, a ver qué pasa en un futuro, y si acaba ocurriendo, pues mira, lo habremos adivinado mucha gente, quién sabe. Oye, si has llegado hasta esta parte del vídeo, te agradecería un montón que dejases un buen like y lo compartieses, al igual que que te suscribieses al canal, lo cual me ha ayudado muchísimo. Espero que el vídeo te haya encantado, lo dicho, puedes dejar un buen like, suscribirte, seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter o TikTok en arrobalufinumi, en caso del TikTok sería arrobalufinumiop, y te invito a dejar en comentarios tu opinión para debatir un poco y también otras cosas que crees que se dan por hecho o que van a ocurrir en One Piece. Muchísimas gracias de corazón por llegar hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo, Nakamas.